Ahí estamos ya, pues si mamá Recia Te iba a decir algo que yo siento que el aguacate si teníamos que echarle quesillo para que quede rico Porque el aguacate es bien cremoso Pero con quesillo va a saber más rico Pero para mezclarlo de entre ya No, yo digo ya cuando lo echemos con quesillo el aguacate Esto porque son cosas dulces va Pero el aguacate ya no Ya el aguacate ya no le va a mezclar tipo sabor dulce dice No Si no así como saladito Pero con aguacate estaría bien porque por ejemplo Imagínate que las pupusas de queso las hacen De queso con loroco Con frijol Queso con frijol Ayote Queso con gaiote Vaya y este aguacate con queso Si Pero no sé si lo van a echar ahorita No, ahorita no Pues no le habría preguntado a la sirena Y el que siguió a ver donde está allí Yo creo que el mozarella le van a echar Y el loroso para que es No sé si A ver si Y el suegra Y el queso de cual le van a echar Quesillo Quesillo ¿Y a dónde están? Me imagino que va al refri Y que no va a ir atrás entonces Y será al agua Ah va Y el brócoli Pero solo van a echar el brócoli Si no lo tienen que cocer ¿Qué van a hacer con el brócoli? Supongo que es la pupusa ¿Y? ¿Y el brócoli no lo van a cocer? ¿No lo van a cocer para echarlo adentro? Ah pues si Ah pues si Ajá Pero está congelado No lo han sacado Ah pues mire Déjelo en En agua Dentro de la pila Échelo Déjelo en agua No hombre ahí hay Que es congelado Ahí hay Va al chivo Entonces Allá están los refri ¿Y el brócoli también? ¿El brócoli? Esa cosa Esa es Coliflor Esa coliflor Es que hay tanta dieta Que uno Tiene Ajá No es COVID Es Pérdida de memoria No Yo voy a hacer lo que lo pongo más al cuerpo Yo pensé que iba a ser hígado de vaca Es que aquí hay hígado Es que lleva hígado Y molleja va ¿Y esto qué es el corazón? Ajá Molleja Esa sí Se puede comer Mira Ah bien Ahí está Ah sí Se le puede ingredir Chilito y limón Esto es depo Solo porque Ya lo verán Solo porque Es una pala por pozo No que ya Me lo verán Conmigo Ya tú sabes Bueno Este está pala Le echamos quesillo al aguacate Ajá Esperate vos Esperate Ese es vinagre colorado Este es con el que hacen de repollos ¿Va que sí? Sí, sí, sí ¿Qué es eso? Vinagre Ahí le vamos a echar la berenjena Y esta es la berenjena Y la Y esta cosa ¿Cómo se llama? ¿Loroco? De curtido Sí, de curtido Esta es la loroca ¿Y por qué la berenjena? Porque sí Le da un sabor a la berenjena ¿Ah? Estamos probando cosas nuevas Sí, correcto Y a ti que la vez pasada Cuando fue eso De las comidas típicas Y que a mí me tocó Que sea la yuca frita Y yoca cocida Yo hice un curtido así Pero hice un poquito Era de remolacha Y qué rico me quedó Sin mentira Porque le rayé las remolachas Y las remolachas Le dio color al curtido Así Y luego le eché limón Vinagre Sal Y le puse unos jalapeños Y quedó bien bueno Sí Y le había quedado roja Ajá Me había quedado como moradita Así bien buena Sí, bien rica Y lo gustó Mejor quizás Esto después Lo habrán echado ¿Este es suyo? No Ah, te atrasaste No, no es nada Se puede comer así nomás Sí Ay, se te van a salir Las tripas Así le dicen a uno Cuando uno Cuando uno estaba niño Echaba un arrullecito ¿Eso qué es? Se trozó Ah Y empezó a yemas Arrancón Eso siempre le pasa a uno Ahí va el pedacito de carne Yo que soy experta En cocinar Siempre pasa eso Es de experiencia Que uno se irá Experta Es que Usted por eso Ha llevado varias yemas En los dedos Sí, yo por eso ando así Porque yo Pero testeando Papi Ahorita que la mexicana Estaba picando eso Ay Ajá Ahorita que la mexicana Estaba picando eso Me acabo de acordar De los sacos Que no comía ya en México Va mexicana Que así los hacen Que solo cuecen la bolada Y luego lo pican Así Y saco Y luego Le voy a ayudar mexicana Ajá ¿Este qué? ¿Este? Mira chuga Esta es la Pero solo la colleja Esa es la La cuyuya La cuyuya Yo pensaba que era Vamos a probar Un pedacito Ahí ¿Qué es eso? Ahí está Huele rico ¿Cómo piensa? Es el siente Puro No voy a probar Ya le echaron Ya le echaron Tomate Sabe como ayote Sí Yo pensaba que era El boludo de pipián Como querían Al repollo Algo así Sabe al repollo Frito Pero como se le siente El picante Y a esa miren Ya está para agregarle El quesillo Y después para envolverle En la pupusa Y ya está hecha ¿Va quesillo un pey? A esa está solo Para agregarle El quesillo Y meterle En la pupusa Y está hecha Si es posible No puede revolver ¿Qué rico? No sé ¿Veyan? Por ahí tenemos Como 10 libras De quesillo Hay quesillo Y queso mozarella ¿Eso aguanta para vos? Sí Para dejarlas bien rellenitas Y las papas Para queso Y las planchas Ya las tienen lavaditas Eso sí es de vela Que esté bien lavadita ¿Y la plancha dónde está? Supongo De preguntarle al viejón Sí porque no hay que Cuando esté todo listo Querer las tiras Chele ahí no lo échame ¿Dónde está aguacando eso? Bueno ¿Cuántas papas? Esto lo va a dejar bien aguadita ¿Toda esa? Toda misma Pero se va a sofreír cebolla Tomate Chile verde Y luego ya de un sofrito Todo eso Se le revuelve aquí La papa haga así con la mano ¿Y va a ser pupusas de papa? De papa De papa con queso De papa con queso Van a ser las pupusas Van a ser nuevas Sí porque no he visto Que en algún lugar Sí como viejita No pero las papas de papa Las papas de papa Las pupusas de papa Sí ya las he probado yo ¿A dónde? Ya que no puedo picar nada Por lo menos voy a servir Con una mano Ahí está Qué rico huele a hígado ¿A vos te gusta el hígado? Pues Casi casi no Pero porque siento un poquito amargo El hígado Bien El hígado Siente un poquito amargo Pero ya cuando está bien anchito Depende del hígado que vas a comer Cuando yo estaba pequeño No me gustaba Porque el de vaca Digamos que siento un poquito amargo Me encanta es la molleja La molleja así es rica Uy Se siente lo durito Bueno todos en la casa Cuando matan una vaina Todos pelean por la molleja Más que es lo de junta Típico de la familia siempre Sí Es que lo más rico de la molleja Cuando me gustaba un pollo o algo así Sabes que yo Lo que me gustaba Era las patas Yo pendeaba por las patas de pollo Las patas de pollo ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Sabes por qué? Es que no pendejo El chunchucuyo Las patas El corazón y la molleja Son las cosas Las mollejas sí De lo que mencionó El corazón no Porque el corazón se parece Hasta hasta al hígado A mí no me gusta eso Sí se come Sí se come papa Pero se parece mucho al hígado Es que el corazón Prácticamente no es carne Es el coágulo De sangre Como el hígado El hígado tampoco es carne Es como sangre El hígado es como sangre Es aguanoso El hígado es que tiene más vitamina De toda la vaca Vitamina o hierro Eso pasa hierro Hierro tiene que ser hierro A mí no me gusta nada Sí, el hígado es buenísimo Pero miren que lo que tiene marido es la ferretería También la ferretería Tiene hierro Ah, sí ¿Sabe qué es lo mejor que hay con fuente de hierro? ¿Cuál? La ferretería No, la industria No, la farmacia tiene hierro O sea que no son las ferreterías Tiene hierro También la farmacia Pero en la farmacia es de vitamina Pero ese hierro natural Hierro en vitamina Y eso ya es polines Y cosas así No, no sé por qué Pero yo antes Y van a ser de rábano también No sé, yo no veo tantos ingredientes Ah, para el cultivo Ah, porque también puede ser de rábano Ah, pero y esto de verdad Vamos a ser de esto O de ojos de rábano también Y la plancha Sí, ya preparadito así como dice Si fueran a probar las cuyuyas que hizo Don Pei Ya está preparado Hay razón pues Sí, como que es muy amarga Pero está bueno Saborcito Y esto es que se siente bien Ah, quiero probar eso yo Y así viene pues Sí Me revuelve a mayaquino No, 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 no Ahorita lo vamos a freír con tomate, chile verde y cebolla No La salada Yo digo que así le puré nomás Para que sí Es que ella me dijo que fuera a poner aceite Chile verde y cebolla Y después lo echar así Es que si se sufríen Es que si se sufríen con tomate Hagamos lo mejor este Me dijo camarón Y le estábamos enfocando a ella Parranda la de reza Que no pegue la pega Si no pegue la pega Si no pegue la pega Le pego más yo A ver Me muere tanto parranda Al brazo Me duele ya Mira Todo hinchado Pero no Estoy perdiendo Va a tuya Este Lo que hicieron muy temprano Fue la masa Mucha vez estamos Esa masa está Después de choquearse Mira para mí Así está bien Ya vas acochada Ya vas cocida Sal Si la puede preparar Mira Es que lo que quizás Le dijo Es que ir a hacer O sea A partir de esta Hacerla como un entomátalito Y lo voy a hacer solo ahí No Ella dijo que es sofrito Es muy diferente Si es que es así Primero tomate la cebolla Cebolla y cebolla Es que voy a echarlo Porque miren Esto también te va a sofreír Con tomatito y todo Y si lo hace más A dele pues Sofrígalo Porque la intención Es que de rica También va No va a saber Como a los pasteles Y esto también Es que Yo siento que Yo siento que Si ya sofríe Le va a quitar el sabor El sabor Me dijo cama ¿Verdad? Vaya que no pegue Le pegue a esto También por bruta Esto es lo que quería decir Lo que quería decir Y si mejor hacemos Solo vamos a ver No, porque tampoco Tiene que ser sofrito Es que Entonces Para que no quede así Como un niño Si no, jalo con sal Y no me diga Que esos plátanos Que están ahí Trajeron para eso Que ni que están maduros Esos plátanos Trajeron para Para buces de plátano No, ya hicimos los guineos No se acuerdan Plátano Si están luces Si están luces Esto no es un video Présteme uno Quiero ver Ajá Para que se ocupa esto No, está muy verde La cajeta Pues si La cajeta es porque Porque lo vamos a hacer De cajeta En lugar de hacerlo De De como se llama De Nutella Porque Nutella No hay suficiente No Si está bien duro esto No Entonces ¿Lo frío o no? ¿En qué quedamos? Esos están casi Como los que trajo Julio Estos fritos, ajá Qué rico es esta cajeta Es rica Pero no ¿Pero no? Sí Y que Está bien Es que Hija Y no con una mano Lo hace también Esa bicha pues Ya, ya, ya Es que está duro Camarón ¿Quieres probar? ¡Mmm! 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 ¡M! 1, 2, 3 Por haber metido Por haber movido el lomo En la carne Le di por bruto Vaya Esta es de cajeta Y vamos a hacer de cajeta Y vamos a hacer también De Nutella Ajá La cajeta No he probado Es que usted no ha ido a México Pobrecita Y ni va a ir Mire cuántos pesos vale Esta cosa La compré en el aeropuerto Mire, mire, mire 168 pesos Estamos hablando de Estamos hablando de Pátima Casi, casi 10 dólares De México Sí No, camarón El aeropuerto Se va a ir cuando comprar Chilas Vaya 168 Son 170 Prácticamente Como 17 dólares Hija No Son 6 dólares Ah, no, no Son como Casi 10 dólares Dije Son como 8, 59 Por ahí Esta es la Nutella Pero esta mejor Mil veces mejor esto que eso Hagamos una cosa Es que la Nutella está dura Hay que ponerla a cocer Está guay Hay que meter el microondas Hay que meter el microondas Pero uno en cuanto por segundo Y porque si no va a despedir mucho aceite Ok Lo meten unos 4 segundos Como unos 30 segundos No, no, no Es que la vamos a ocupar toda 30 segundos máximo Sí, depende de cómo quede Pásame la tablita, por favor Vaya, entonces ¿Cómo vamos? Este es el Pero lo hicieron Ah, el hígado aparte Aparte Te quita la molleja Y esta molleja Y esta van a ser mi favorita A ver, camarita ¿Tockyrollas va a tocar? Es que venía poquita Ajá Es que las mollejas son más caras Entonces No, lo que pasa es que vienen revueltas con el hígado Y le meten más hígado a uno que molleja Sí, se los puesta Ah, vienen juntos revueltos Es que por eso Son como, como Son como hígado y molleja No, es que mire Por eso se tiene que comprar individual Yo pensé que lo hubieran comprado como hígado y como molleja Son como las patas y los muchos Le meten más patas que muchos No, pero depende de cómo lo cojo Yo pensé que iba a ser hígado Pero de res, no de pollo No, no, también de vaca Pensé que el papel Ajá De ninguna Una